Pero ya contó que pidió Lenny, o sea, ¿en qué? O sea, jefe. Solo, chale, solo. Iba a dormir en mi sofá, en el sofá de Airbnb. Porque no había en Airbnb dos habitaciones bonitas y todas eran feas. Y que me, no. Y él me dijo, no te preocupes, bro. Yo me voy a quedar en otro Airbnb. No, es que ya me acuerdo. Lo que pasa es que él dijo, voy a pillar un motel esta noche. Ah, un motel, un motel, sí, un motel. Entonces, nosotros le dijimos, pues si ya vas a pagar esta noche, paga la vez mañana. Sí. Y él dijo, bueno, cierto, es claro, sí me dio la idea. Y le dijo, no, pues aprovechas dos veces y no una. Pero, solo y exclusivamente, lo está haciendo porque tiene polvo seguro. No, porque si no está en el sofá. Si no se vendría el sofá. O sea, porque conoció ayer una chica. Le gustó. Pasó lo que tuvo que pasar. En el setup de Huescol. De hecho, Huescol trata de limpiar la silla. Porque creo que por ahí hay una mancha rara. El toallín. El toallín. Huescol. Revise ese toallín. Yo no sé. Si hay algo raro, ese toallín drogado ahí atrás que tienes, ya sabes qué es. Creo que ya lo quemamos mucho, ¿no? Bueno. Pero igual a él no le importa. A él no le importa. Igual, igual, sí, él es feliz. No es quemarlo, al contrario, estamos halagándolo. Se pilló su Airbnb. O sea, no lo pagó, pero lo pilló. Yo lo terminé pagando yo, pero. Pero, puta, tuvo la iniciativa de irse. O sea, yo con que tenga la iniciativa de pillarse un Airbnb, ya soy feliz. O sea, te juro, yo lo vi y dijo. Es que me dio pena también, porque dijo. Yo escuché, a ti, al lado, lo escuché. Ya, mi chiqui. ¿Cuánto sale, ah? ¿Cuánto sale, 70 dólares, 70 dólares? Ya, ¿y cuánto es de soles? Yo dije, puta, pa, que esté haciendo la conversión a soles. Yo creo que es porque se está quedando sin dinero. Yo dije, puta, no vas a hacer cagón. Entonces, a mí me dijo. Regresé del baño. Dije, ¿cuánto es? Le di mi tarjeta y ya está. O sea, no es por conchudo, gente. No, o sea, es porque yo se lo ofrecí, porque me dio mucha pena. Y es la última vez que le pago algo. Es verdad, pues ya te vas a regresar. Claro. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo. Gracias, papá. Te voy a mandar video. Te voy a mandar video, me dice el conchazo. Yo tengo que ahorrar batería. ¿Cuánto tienes? Aprovecho